Hoy les voy a mostrar el outfit que voy a usar para el Día de las Madres. Me compré un pantalón en color azul marino, es tipo de vestir, es en talla mediano, es con elástico en la cintura, estira un poquito. Yo lo compré en Sears, lo agarré de un precio normal de $699, tenían descuento y me salió en $475. La blusa estampada, marca Paloma, en talla 32, de precio normal $379, me salió en $341 y también la compré en Sears. La manga es un poquito amplia, me encantó la forma de la manga y la blusa trae detalles en color rosa. De ahí me fui a la tienda Mada, ahí me compré unas zapatillas en tono rosa para que le combine a la blusa. Hace mucho tiempo que no uso zapatillas, pero esas zapatillas me encantaron porque están súper cómodas. El tacón está bien comodísimo y no está tan alto. Creo que está perfecto para mí. El pantalón me parecía que estaba un poquito largo, pero al ponerme las zapatillas vi que me quedó perfecto. Y las zapatillas me costaron $1,300 pesos. Y pues ya casi estoy lista. Ahora me voy a soltar el cabello. Me voy a dar una planchadita. Y ya estoy perfecta. Me faltan los aretes. Estoy usando unos aretes en color beige. Y también me faltaba un poquito de labial, así que ya me lo puse. Estoy usando un tono nude. Y no podía faltar el perfume. Este es el Love de Victoria's Secret. Este no lo compré y ya lo tenía. Y también me compré una cartera en tono rosa. No es el mismo tono de los zapatos, pero creo que sí le combina muy bien. Esta la compré en la tienda de Todo Moda y me costó $129 pesos. Y ahora sí, pues ya estoy lista para irme a festejar el Día de las Madres. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en mi próximo video tips. Y déjame dicho en los comentarios si te gusta este tipo de videos para seguir subiendo más contenido igual a este.